Alguien me dijo que tendrías una muñeca que cuidar Que entre mis brazos yo ya dormiría Y así mi vida iba a cambiar Un mundo nuevo, pequeñita Juntas podremos descubrir No hay fantasmas que nos puedan asustar Nunca te quiero ver llorar No hay fantasmas que nos puedan asustar Nunca te quiero ver llorar Tu mundo gira de agonía No tengas miedo de soñar Harás de edad tu hermosa fantasía Nunca te quiero ver llorar No hay fantasmas que nos puedan asustar No hay fantasmas que nos puedan asustar No hay fantasmas que nos puedan asustar No hay fantasmas que nos puedan asustar